porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Saludos amigos, estamos en Hablando con los Expertos y hoy tenemos una invitada súper especial que son de esas que te llenan, te revitalizan, te hacen sentir que tú estás un ching más cerquita de Papá Dios. La pastora Lucy Cosme, una mujer a la que yo admiro y quiero muchísimo, y no es cliché porque sea mi invitada, ella lo sabe, nos acompaña, porque estamos en Navidad, tiempo de ser solidario, tiempo de aportar, tiempo de estar cerca de esas personas que hacen trabajos sin ningún fin de lucro, más bien porque les sale del corazón y aportan a seres, a ser productivos e integrarse a la sociedad. La pastora Lucy Cosme dirige el hogar Villa Bendición, un hogar que a lo largo de los años que tiene funcionando ya lleva más de 102 niños educados, formados y aportando en nuestra sociedad dominicana. Pastora, bienvenida. Gracias Eli, la verdad que es un honor, pero una alegría, básicamente, de compartir en tu programa. Somos amigas, somos compañeras de trabajo y me honras de que a pesar de que disfrutamos la cotidianidad, también para los momentos especiales en tu programa, pues me invitas a ser parte. Y también porque has abrazado Villa Bendición, porque has entendido la labor que estamos haciendo, que es muy dura, muy fuerte, pero también muy plena de satisfacciones porque vemos a Dios en todas las cosas. Así es. Usted siempre la vemos pastora en la parte espiritual, siendo guía, dirigiendo los ministerios Lucy Cosme, pero hay personas que no conocen lo que es Villa Bendición. ¿Qué hay dentro de ese hogar? Bueno, hay niños que fueron rescatados, y jóvenes, obviamente, que fueron rescatados de una manera de vivir difícil, que la vida los privó, de padres, de familiares, de beneficios de vida normales que tienen nuestros hijos. Y entonces Villa Bendición se constituye como el hogar donde ellos se encuentran en familia, alberque, protección, cuidado, alimentación segura, pero también donde ellos encuentran el futuro. El futuro que les ofrece a ellos las condiciones para tener el destino que, según nuestra fe nos dice, Dios ha determinado para cada ser humano y ellos también lo merecen. Así que nosotros, pues, tenemos una iglesia que tú bien conoces, Puerta de Bendición, y la misión principal de Puerta de Bendición es ayudar a Hogar Villa Bendición, encaminar a que nosotros podamos ayudar a esos niños, es una labor, una misión socioespiritual, para que Hogar Villa Bendición siempre, con la ayuda de todos los amigos, de la gente solidaria, maravillosa, que nos abraza también como proyecto, podamos seguirle brindando la oportunidad. Ya tenemos cédula, ya pasamos los 18, vamos para los 19. Sí, somos mayores de edad. Somos mayores de edad. Y con esa mayoría de edad, el reto se afianza, se consolida, y se hace más fuerte, nos da una responsabilidad social más grande. Porque ahora nosotros también, esos que una vez eran niños, que lo poníamos en el pecho, que les dábamos de comer, ahora ponen en el pecho a otros niños, porque son grandes, estudian en la universidad, estamos ya graduando dos médicos, hemos graduado cuatro maestros, hemos graduado comunicadores, periodistas, de mercadeo, licenciados de mercadeo, en administración de empresas, y seguimos un reto de otros chicos, otros jóvenes, que yo los llamo mis hijos, porque les he dado mi vida, y ellos, muchos, la única madre que verán en toda su existencia soy yo. Entonces, pues ya nos casamos con esa familiaridad de ser la madre para ellos, yo ser los hijos, y en esa estabilidad emocional, y esa gran familia creativa, diferente, dinámica, única, pues hemos encontrado un apoyo, una felicidad y la paz de Dios. Eso ha permitido que gente como tú, como muchos, que apoyan Villa Bendición de mil maneras, nos permitan en 19 años seguir adelante y seguir soñando para una nueva estación, una nueva etapa de nuevos niños, que podamos seguir ayudando, y es nuestra forma de amar a Dios sobre todas las cosas, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y de hacer patria, de ayudar a que República Dominicana tenga mejores ciudadanos. Los que hemos tenido la oportunidad de ir a los eventos que se hacen en Villa Bendición, vemos los resultados de niños súper talentosos, ya jóvenes, adultos, también talentosos, en obras de teatro, en baile, en canto, en un despliegue de que tú dices, wow, si se puede, y no todo está perdido. Claro. Pero, ¿cómo es esa logística, pastora, ese seguimiento, y ese día a día en Villa Bendición? Bueno, hay que decir otra vez que tengo que agradecer a los miembros de nuestra congregación, donde muchos de ellos abrazan la misión, algunos los educan en los conceptos cristianos, dan las clases de Biblia, modelan con su ejemplo, otros se hacen voluntarios para ir a cocinar, uno a un grupo los sábados, otro grupo les cocina los domingos, para hacer tiempo de familia, comparten las familias con ellos, a veces lo invitan a sus casas, a pasar el fin de semana, o así van a ir todos juntos al parque de las luces. Ah, pues yo me voy a llevar a este grupito para que vayan con nosotros. O sea, la iglesia abrazó la misión de ser solidaria, pero también otros amigos y amigos de esos amigos y de esos miembros que se han hecho parte del proyecto. La dinámica es linda porque ahí es una familia grande, yo vivo ahí también, cerca y pegadito, en una casita anexa, un apartamentito anexo, todos somos hermanos, estamos siempre inventando qué comer, qué fiesta hacer, hay otro grupo que les enseña teatro, otro grupo que les enseña danza, siempre alguien tiene un amigo, otro que le lleva manualidades, pero esa es como la dinámica del cuerpo, como el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, donde cada uno da lo que sabe, y se siente una expresión de Dios, siendo solidario y compartiendo, así que siempre aparece un amigo, un hermano, un primo, que sabe de algo y lo quiere enseñar, y le abrimos las puertas y corazón, y después nosotros decimos, entra si quieres y sal si puedes, después se quedan enganchados, no se salen, y dicen, vamos a hacer el del año que viene, el show, y ya este año, dijeron, bueno, ya llenamos este programa, para el del año que viene, el show va a ser este, y va a ser mejor. Entonces es así, la gente se enamora cuando entra, y de lo que es Villa Bendición, y de los niños de Villa Bendición, y luego ya no se puede despegar, y a veces voy a traer mis hijos, para que aprendan lo educados que son estos niños, porque tanto que yo les doy a mis hijos, y entonces los niños no salen tan buenos, o sea, y hay que decir que Dios está ahí, porque de otra forma no se podría, Dios está porque nuestros niños son muy educados, son muy lindos, son muy nobles, son niños como todos, con sus actitudes de niños, con sus cosas que corregir, pero igual son seres humanos maravillosos, que algunos de nuestros amigos son médicos, hay una doctora, que fue mi doctora desde chiquitica, la doctora Alba de León, y ella ha conseguido que todos sus amigos médicos, conozcan el proyecto, se integren, que nosotros no paguemos consultas, donde nosotros vamos, hay una necesidad, vamos donde son médicos, y nos pagamos consultas, nos atienden, nos quieren, y cuando ellos van a las actividades una vez al año, esas actividades van la gente del destacamento de la policía cercano, van los vecinos del frente, el señor del restaurante de la esquina, o sea, la comunidad se reúne, a ver lo que está pasando ahí, que son los que nos dan la mano siempre, los del dealer de la esquina, los de la bomba, y saben lo que es el proyecto, pero muchos dicen, y lo que más me sorprende de Villa Bendición, es que tú te lo encuentras a los niños, en una plaza, te lo encuentras en una farmacia, te lo encuentras en una actividad, pero más que eso, ellos dicen, y no parecen que son niños de un hogar, no dan pena, no dan ánima, son muy bien cambiados, son muy educados, se ven normales completamente, no se les ve un rastro, del daño que le hizo la vida, y eso es maravilloso, porque está Dios, nosotros solos no tenemos, aún tuviéramos todos los conocimientos, hay psicólogos profesionales, pero aún tuviéramos todo, no tenemos todo lo que Dios da, para sanar un corazón, ellos son sanos emocionalmente, y eso es el inmenso orgullo, que hay en mi corazón, y la gratitud extrema, impagable, verdad el Señor, porque nos ha mandado a hacer algo, a donde el mismo, ha dado lo mejor, y nosotros sabemos que el está, y por eso garantizamos un resultado, en esas vidas, la mayoría de nuestros niños, es un fruto maduro seguro, que la nación va a probar, nuestro eslogan es, niños con futuro, para el futuro, esos niños jamás serán delincuentes, esos niños jamás estarán, en contacto con una mala vida, porque ya probaron la buena, la de familia, la de hogar, la de amistad, la de lo correcto, la solidaridad, y se quedaron con esa, cuando fueron tentados, a hacer lo malo, quisieron ser niños derechos, niños de Dios, niños de buenos patriotas, y eso es lo que, desde nuestra humilde postura, ¿verdad?, podemos decir, podemos darle al país, que nuestra fe cristiana, produce un fruto, que lo puede saborar la nación, es más que palabras, no es una religión, es poner en acción, aquellas cosas que Dios nos permite, hacer con el corazón, y que muestran que, Él nos ha dejado tareas bonitas, importantes en la tierra, que muestran su amor. ¿Cómo puede un individuo, o alguien de la sociedad, involucrarse? A veces decimos, yo quiero involucrarme, con una misión, pero no, como que no he encontrado, como acercarme, ¿cómo pueden las personas, acercarse a Villa Bendición? Bueno, lo primero que tengo que decir, que quien nos ayuda en Villa Bendición, puede garantizar, que está ayudando directamente, a los niños. Dos, usted puede solo acercarse, y preguntar, ¿cuál es una de nuestras necesidades, más fuertes? O, ¿qué de lo que usted tiene, puede dar? ¿Usted puede dar, un aporte en efectivo, para pagar los gastos mensuales, de agua, luz, teléfono, factura, hace falta siempre, o puede pagar una beca escolar, para que estudien, para sus libros, para todo lo que tiene que ver, con educación, o con sus actividades deportivas. Usted puede ayudar, a los que están en la universidad, que tienen que comer fuera, que tienen que comprar libros, que tienen que hacer transporte, porque la tarea que empezamos, la terminamos, de ahí salen ellos casados. Porque son huérfanos, y no tienen otra familia, otro hogar, esa es su casa, no lo va a tirar a la calle, porque cumplieron 18, tú sabes, van a estudiar, y van a salir, como salen los hijos de nosotros, de la casa, hasta que Dios permita que así sea, excepto los que tienen familias, y ya se pueden reubicar, obviamente, pero puedes ayudar, con algún material de construcción, en las áreas que están en reparación, puedes ayudar, con cual si tienes una empresa, con algo, siempre allá, en un hogar, se daña todos los días una llave, en un hogar, todos los días, hay que empañar un pedacito, hay que pintar, cada dos, perdón, cada seis meses, dos veces al año, es un hogar, comida, roja, bichuela, allá se usa todo, leche, acompaña, queso, salami, huevos, de todo, cebolla, ajo, se condimenta, con productos de limpieza, y puedes también aportar, si te gusta cantar, hacer poesía, manualidades, y quieres ir una vez al mes, o dos veces a cantar a los niños, o enseñarles algo, pues eres bienvenido, o sea, siempre hay algo lindo, que podemos dar, que maravilloso, los seres humanos somos ricos en virtudes, y toda virtud humana, es una riqueza para nosotros, así es, pastora, vamos a un compromiso comercial, y luego de la pausa, continuaremos hablando, del hogar Villa Bendición, niños con futuro, para un futuro, ya volvemos, la revolución del entrenamiento personal, llegó al país, con Steve RD, Baibán Perujo, con una sesión de solo 25 minutos, compensas, una semana de gimnasio, y puedes tonificar músculos, fortalecer el cuerpo, eliminar celulitis, adelgazar, levantamiento de suelo pélvico, elevar los glúteos, visítanos en la Gustavo Meñarical, número 57, Plaza VIP, primer nivel, en San Chenaco, entre Lope de Vega, y Tiradentes, llama y haz tu cita, al 809-566-4339, eFIT RD, Baibán Perujo. La conducta segura se aprende, en Intelsegur ofrecemos una cartera de servicios adecuada a su necesidad de protección, asesoría en seguridad corporativa, entrenamiento en autoprotección personal, investigación sobre fiabilidad comercial de empresas y particulares, sugerencias para inversiones en material y medios de seguridad, consúltenos en el teléfono 829-754-1484, www.intelsegur.com, y síganos en Twitter, arroba Intelsegur RD. Invertir en autoprotección es invertir en tranquilidad. Les recomiendo que para que encuentren el atuendo que necesitan para su familia, visiten Nikita Impor, en la barahona esquina José Martí, Nikita Impor. Estamos de regreso en la grata compañía de la pastora Lucy Cosme, contándonos la experiencia que vive día a día en el hogar Villa Bendición. Pastora, en las casas hay 2, 3, 4 niños y sentimos que la casa está patas arriba, porque cada quien tiene su temperamento, su forma de ser, sus gustos. ¿Cómo se hace la pastora siendo madre de 102 hijos? Bueno, te tengo que decir que al principio fue lo tuyo multiplicado muchas veces. Yo creo que vuelvo y le doy el crédito a Dios de que no tuvo que haber puesto como algo raro, diferente, especial para soportar un soporte extra. Pero Villa Bendición al mismo tiempo nos hizo mejores personas. Nos dio otros niveles de paciencia, de entendimiento, de comprender las posturas del ser humano, de hacernos como niños, cosas que la Biblia no manda hacer, pero si tú no tienes el escenario para lograr intentarlo, pues no lo haces, simplemente se te queda teórica la explicación y el mandamiento. Pero Villa Bendición nosotros aprendimos a ponernos en el lugar de ellos y a tener paciencia en los procesos en que una persona da un giro, da un cambio, a ser supervisores de ese cambio. No te digo, lo estoy diciendo con palabras muy bonitas, no tan bonito como se dice, es fuerte, sobre todo para las personas que colaboran contigo, pero que no tienen el mismo llamado que tú, que no tienen el mismo amor por el proyecto. Y también tú vas simultáneamente bregando con ellos para inculcarles ese amor, para que les tenga paciencia a los niños. Entonces es fuerte, es muy fuerte, pero ¿dónde no lo es? También y todo, además la obra lo vale. Y sustenta muchísimo el hecho de saber que uno va viendo los cambios, y lo que se van convirtiendo ellos, los margeniosos, los hiperactivos. Sí, los que no les gusta ir al colegio. No, si yo te cuento historias de esos niños, cuando me llegaban los cargamentos de zapatos, hay una institución que se llama Juventud con una misión, que me traían zapatos toda la Navidad, después ellos decían, no me traigan más nada, tráiganme zapatos. Estos muchachos gastan los zapatos de una manera, me traían zapatos. Y ellos lo botaban en el solar del lado, para no ir a la escuela, porque de calzo no podían. Bueno, tengo zapatos. No, yo le digo, usted se pone una funda y va. Bote los zapatos para que usted vea. Eso fue un tiempo de crisis, o sea, nosotros vivimos cosas terribles, eso no es nada para lo que yo te pueda contar. Sin embargo, hoy son profesionales, trabajan en empresas de seguridad, son técnicos, y son personas que tú le dices cualquier cosa. Hombre grande ya. Sí, señora, ¿qué usted necesita? Dígame, mami. Se educó para eso. no, eso es una preciosura de gente. Digo, no, hijo, para mí me voy a un café contigo, que no te he visto, lo llamo por teléfono, me escriben un WhatsApp, porque ya algunos están casados, yo soy abuela, tengo nietos. Lo que te digo es que la satisfacción viene también de día en día, y uno va viendo lo que pasa, el milagro sucede, porque todo lo que siembras cosechas, entonces el buen principio es sembrar bien. Aunque sea duro, no te desespere con tus hijos, siembra bien, y dile, quiero sacar lo mejor de ti, aprende, mira, porque también entendí algo, que ellos miran más que lo que oyen, o sea, el ejemplo vale más que mil palabras, y yo les digo eso, pero mira muchacho, no grite, y yo le estoy gritando, o sea, aprendí a ser moderada, a ser paciente, a llenarme de paz, a respirar, a pensar cinco veces, a veces en vez de darle un cocotazo, que se mereció un muchacho, agarrarle la orejita así suave, un cariñito, y decirle papito, no haga eso, y llegó un momento que ya yo no quería ni reprender, yo quería convencer, y cambié a ser una persona convencente, entonces, las épocas duras en Villa Bendición, más fuerte, vamos a decir que pasaron, aunque ahora me quedan los adolescentes, que son bien difíciles también, pero nos sentamos a la mesa, vamos a la mesa de conversación, relaciones importantes conllevan, enfrentamientos difíciles, vamos, vamos a enfrentar lo que está pasando, cómo es que nos vamos a llevar a, nos hemos llevado bien ahora, cómo nos vamos a llevar bien de aquí en adelante, veo problemas en el camino, y sentamos a la mesa de negociaciones, allá se resuelvan las cosas con conversaciones, reflexiones y oraciones. Cuando usted ha dicho en varias ocasiones, que se entregan esos niños, que llegan pequeñitos al hogar, y que se entregan a insertarse, siendo entes productivos en la sociedad, profesionales, técnicos y demás, ese proceso de educación, la educación es súper costosa, pastora, y más, si son tantos niños, cómo puede Villa Bendición, costear la educación de esos hijos? Ay señor, a veces no lo sé, a veces simplemente pasa, a veces prorrateamos lo que deberíamos tener ya en agosto, porque entran todos a la escuela, no conseguimos todos los fondos, y entonces tenemos que seguir inventando cosas en septiembre, en octubre, lo cual es muy difícil, porque en septiembre nadie tiene dinero, y la gente, los meses que menos dinero da, en la iglesia, y en el hogar, son justamente el tiempo de enero, y el tiempo de la escuela, de agosto, entonces normalmente nuestro capital, que entra normalmente líquido, baja, eso es una cosa terrible, entonces nos inventamos actividades, con tiempo, para que podamos ir teniendo un ahorro, y tratamos con eso, de poder conseguir, como ha pasado en la actividad reciente, con Raymond Pozo, que todos los años hay un artista, que nos posibilita, el poder pagar los dobles sueldos, porque somos una institución, con familias que trabajan también, aunque hay muchos voluntarios, pero hay que pagar las cuentas, las facturas, de todo, todos los gastos, entonces, hacemos cosas que nos permitan, conseguir un cierto grupo de efectivo, de dinero, para ponernos al día, y para guardar algo para enero, para poder pagar las cuentas de enero, porque en enero, la luz va a llegar igual, se va a arrastrar, el agua, la basura, cosas de los alimentos, los alimentos que no llegan, hay que completarlas, ¿me entiendes?, pagos esenciales del personal, gasoil, mil cosas, bueno, entonces, es importante que haya gente, fiel, que por lo menos, mensual, o trimestral, o cuando pueda, pueda llevar algo a Villa Bendición, que nos ayude a seguir adelante, nosotros no nos manejamos, con grandes capitales, siempre hemos estado en rojo, pero sobrevivimos, subsistimos, y en parte, tengo que decirte, que eso le ha permitido a nuestros niños, entender, que es la gracia del Señor, porque cuando tú le das todo, 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 todo a alguien, esa persona cree que tú estás obligado a dárselo, el día que no se lo das, sin embargo, como nosotros no hemos estado guayantes, aunque sí, hemos tenido oportunidades, y vamos gente muy, muy especial, hay personas maravillosas, que le han dado, un día de campamento, un día de playa, con todo pagado, lo han llevado a restaurantes, muy buenos, finos, bueno, nuestros hijos, ellos se dan cuenta, los especiales que son, y le dan gratificaciones especiales, regalos especiales en Navidad, eso ha hecho que ellos se sientan importantes, y que se comporten como tal, como niños normales, ahora vamos a celebrar, acumulado, los 15 años de un grupo, que quiere tirarse una sesión de fotos, y quiere celebrar sus 15, imagínate, no tenemos que pasar una super fiesta de espampanantes, pero, las amigas de nuestras amigas, van a buscar todos esos trajes lindos, que no usan, yo me anoto ahí, que no te lo puedes volver a repetir, pero que es precioso, entonces, van a dárselo para que una niña tenga un sueño, de verse como una reina, como nos vimos un día, de maquillarse, de tener una sesión de fotos, hacer un brindis con una torta, y celebrar sus 15, así que hay alguna que lo van a celebrar los 14, los 15 y los 16, bueno, los 14, los 15, los 16, los 17, realmente, porque no se pudo en años anteriores, fueron años muy críticos, pero vamos a hacer un gran desfile con las niñas, los varones se van a vestir con sus sacos y corbatas, y se van a poner bellos, y vamos a hacer un tiempo de soñar, siempre inventamos algo allá, los niños son buenos estudiantes, déjame decirte, los niños, de hecho, tengo varios, que han sido los número uno en el país, en su materia, o los número uno, en que las calificaciones más altas de su grado, tengo una, que tú la conoces, y la amas mucho, amorosa, que ella es la voz nacional de los CD, de la Secretaría de Educación, hermosísima, es una niña también muy talentosa, o sea, dentro de mi niño, se destacan cosas tan lindas, nosotros, todo el personal en Villa Bendición, que somos familia, pues tenemos más años que yo ahí, estamos orgullosos, y si nosotros queremos que la gente nos ayude. ¿En qué rango de edad están los niños de Villa Bendición? Tenemos ahora de cuatro años a veinticinco, y si alguien quiere, no es que están estudiando, y han pasado años, pero ellos mismos nos ayudan en todo también, tú sabes, los que son grandes nos ayudan con los pequeños. ¿Cómo puede una persona sumarse, y apadrinar uno de sus niños? Yendo allá y diciendo, yo puedo dar tanto mensualmente para la educación, o para la alimentación, o para que los niños se diviertan todos los meses, un aporte, nosotros lo usamos justamente como la gente nos pide. Yo escuché un día una anécdota de un empresario dominicano, que entendió lo fácil que podía resultar, aportar para una de estas obras benéficas, él decía, es dejar de ir al restaurante un día al mes. Claro, comprarse un zapato, pero cuando tenemos veinticinco pares, ¿me entiendes? Y puede, que no nos ponemos. Y vas a aportar para una persona que va a ser útil, productiva, y darle calidad de vida a personas que le han sido negadas, esa posibilidad. Y ellos lo merecen, son niños y son jóvenes hermosos, que Dios los amó, que tienen las mismas oportunidades en el corazón de la gente, que solo es que lo abramos y veamos que ellos también necesitan de nosotros. Y yo creo que nos vamos a sentir mejor, dando el par de zapatos que poniéndonoslo, estoy segura. Sí, es más gratificante. En la historia de estos 102 niños que han pasado por el hogar, ¿alguna historia así que usted ha dicho, wow, no todo está perdido y misión cumplida? Son muchas, y realmente yo creo que ese es el abono a capital que nosotros recibimos, la gratificación oficial, para decir, porque esas cosas como llegan en los momentos como muy, muy duros, tú saber que tienes seis meses de cuenta roja a veces, como nos ha pasado, que tienes deuda, que tuviste que hacer un préstamo al banco, porque no entró dinero. Y la gente que no te da un mes, entonces tú ver que esos muchachos te convierten en alguien especial, que lo premiaron. Unas niñas que tenían unos problemas de dislexia, que escribían torcido, y de repente te llama la maestra, está escribiendo perfectamente, o ya lo lee todo bien, o superó esta etapa, o mira, es que se siente algo grande. Cuando uno ve el milagro de niños que sus padres nunca los conocieron, y que tú estás asumiendo ese lugar, que ellos tenían muchos problemas, muchas limitaciones, y de repente un día, el milagro de que ya son normales. La gente a veces los ve, y no se da cuenta, ni tiene idea de lo que pasó. Un niño que sí lo encontraron abajo de un puente, que si ese niño dormía abajo de una casita de zinc, y lo dejaban solo en la casa, y se hacía pipí, pupú, y duraba horas así, llorando. O sea, miles de historias dramáticas, difíciles, que en el vientre tuvieron abortarlo, cosas horribles. Sin embargo, niños abusados, tú sabes, ver el cambio, la sanidad en su corazón, ay no, no tiene precio. No tiene precio. ¿Ha habido ocasiones, pastora, de que familias que han sacado su hijo de su nido, lo ven ya restablecido en Villa Belición, y quieran llevárselo? Sí, y hay que dejarlos, tú sabes, yo siempre le pido que, creo que espere que termine el año escolar, que lo siga teniendo en contacto. Siempre nosotros buscamos la familia de los niños, los que tienen, obviamente. Y además, los 24 de diciembre, es típico, todos los años, nuestra gran cena íntima, ¿verdad? es la cena de Villa Belición, pero los hermanos de la iglesia, muchos, ellos dan una cuota especial, aportan, y se van a cenar con nosotros, los que son extranjeros, que están allá también, se quedan a cenar con nosotros, pero, los niños que son de un, que tienen un solo padre, o que tienen solamente una tía, o que tienen un pamá con dos hermanitos, esa noche va todo el mundo allá y se va, sin costo alguno, todo el mundo, por eso nosotros, a nuestros amigos que entienden lo que hacemos, la dinámica importante, esa noche es importante, porque oramos, le damos gracias a Dios por el año entero, todo el mundo se presenta delante del Señor, antes de cenar, pero, estamos con la gente más cercana de nuestra vida, y aunque no, no nos veamos todos los días, y algunos son parientes lejanos, pero ellos saben que no los desapartamos a más, de la gente que tuvo que ver con ellos, que son consanguines, tú sabes, o con sus familiares que los quieren mucho, pero que no pueden vivir con ellos, por asuntos de presupuesto, es una noche muy especial, y Dios nos ha permitido que todos los años, podamos celebrar esa noche de Navidad, en una familia extendida, yo espero que este año va a ser igual, que van a llegar las canastas de uvas, de manzanas, los vinitos, van a llegar las lasañas, las ensalgas rusas, los cerditos, Edel, el año pasado Edel se anotó con los cerditos, el tío Edel manda su cerdito, y así siempre hay alguien, que es el buen samaritano, que es el agradecido, que dice, Dios me ha dado tanto, déjame hacer que ellos sean felices también, y que disfruten de eso, y por gente así, mientras muchos han durado 5, 7, nosotros tenemos 19, y vemos excelencia, yo quiero que tú vayas, aunque sea antes de irte a cenar a donde te toque, a ver lo bien vestidos, lo elegante, lo hermoso que están mis hijos, esa noche, yo he visto fotos, esas noches, no parece, eso se vuelve un palacio, las lucecitas, las alegrías, las mesas bien puestas, y vivimos una noche especial, de la gratitud y la bondad de Dios, porque por creerle a Dios, entendemos que Él lo hace, Pastora, ¿dónde está Villa Bendición? Como siempre, está en el malecón, en la George Washington 407, hay muchos niños, viven un sueño, hecho realidad, de tener familia, de tener todas sus necesidades cubiertas, y nosotros vivimos el sueño, de poder hacer algo, que el Señor nos encargó, y queremos seguirlo soñando, despiertos. ¿Pueden llamar a qué teléfono? 8 0 9 2 2 1 0 23 23, y pueden también escribirnos, a mi correo, rosas para el alma, arroba gmail, o villabendición, arroba gmail.com Y en las redes sociales, también para asumarse. villabendición, arroba, villabendición, en las redes sociales, preguntarnos, también estamos en el Facebook, ahí ven las fotos, de nuestros eventos, progreso de los niños, y cualquiera de las personas, que por muchos años, pues se quedan y se suman al trabajo que estamos haciendo, pues usted puede ser parte, preguntar. Tenemos muchos amigos y gente buena que se acerca, y por eso estamos de pie. Así es. Querida pastora, gracias por compartir esa misión tan linda que usted realiza en el Hogar Villa Bendición con el público de Vive Sano, y usted está aquí. No podemos despedir este programa hoy sin un mensaje divino de usted. Bueno, la verdad que yo quiero decirte que la clave, el eje de nuestra vida es el Señor. Poner al Señor en el corazón, amarlo sobre todas las cosas, ponerlo número uno, te da una vida de primera. Una vida donde independientemente de las circunstancias difíciles que tú puedas tener, ve la mano de Dios y la presencia de Dios tan real que no te deja de último en ninguna circunstancia, que está ahí presente para ti, el padre, el amigo, el consejero, el protector, el que llega a tiempo. Ese es Dios. Darle el primer lugar a Dios en el corazón y dejarlo entrar a que Él ordene, establezca, bendiga y no supere. Permite que nuestra vida tenga una calidad de vida y no sea una existencia favorable, sino una vida que de ser una vida abundante aquí pasa a ser una vida eterna. Quien de verdad disfruta de sentir a Dios en el corazón y luego verlo manifestado en nuestras circunstancias, va a poder tener una vida donde se rejuvenece cada día y donde no solamente es bendecido, sino que se convierte en bendición. Si Dios es parte de tus situaciones, de tus problemas, de tus oraciones, pero no lo has entrado en el corazón, éntralo ahora. Dale al primero lo primero y en la medida de tu siembra será tu cosecha. Si siembras una semilla de mango, tendrás mango. Si siembras tu corazón en el corazón de Dios, tendrás la eternidad. Y que puedas ver eso, que tal vez yo lo vea, pero si cada dominicano se atreve a hacerlo de esa manera, yo sé que tendríamos la mejor nación del mundo. Te invito a que lo hagas y a que sigamos haciendo patria por medio del amor de Dios. Gracias, Elizabeth. Gracias a todo tu público. Gracias a tu corazón lindo que siempre ha abrazado y ya bendición. Y yo como madre de ellos y como pastora, te lo agradezco muchísimo. Amén. Estamos para eso y para ser voz de lo que ustedes necesiten dar a conocer a través de este espacio Viva Sano. Ustedes, amigos, gracias por el favor de su compañía. Quieran, se consientan. Tiense tiempo de calidad con los más importantes, la familia, ser solidario, que sea el primer tema que ustedes tengan en estas fiestas navideñas y el propósito para el 2015. Feliz resto del día y hasta la próxima entrega de Viva Sano.